Nunca dudé de ti Estás haciendo amanecer Sobre mis propias oscuridades Sobre el cansancio del corazón Sobre mis viejas tempestades Desnudo mi temor Te dio la llave de mi alma Llegaste con sabor de mar en cal Te sonras rompiendo en mi ilusión Desarreglando las soledades La espuma blanca quedó En cada huella que me dejaste Y ahora es un temor Que para ti solo te alesía La luna de tu noche No era yo quien la tenía Y ahora que algo con tanta luz No me acostumbro a ser de sol Recuperándome de tu traición No me acostumbro a ser de sol Recuperándome de tu traición Desnudo mi temor Te dio la llave de mi alma Llegaste con sabor de mar en cal Te sonras rompiendo en mi ilusión Desarreglando las soledades Y una espuma blanca quedó En cada huella que me dejaste Y ahora es un temor Y ahora es un temor Y que para ti solo te alesía La luna de tu noche No era yo quien la tenía Y ahora que algo con tanta luz No me acostumbro a ser de sol Recuperándome de tu traición No me acostumbro a ser de sol Recuperándome de tu traición Y ahora resulta amor Y ahora resulta amor Que para ti solo a tal vez No me acostumbro a ser de sol La luna de tu noche No era yo quien la tenía Y ahora que algo con tanta luz No me acostumbro a ser de sol Recuperándome de tu traición No me acostumbro a ser de sol Recuperándome de tu traición No me acostumbro a ser de sol 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 No me acostumbro a ser de sol